Es un proyecto que es de extensión conjuntamente con la cátedra también del Departamento de Patología. Ellos hacen la parte de diagnóstico y nosotros nos encargamos de estas jornadas de charlas de extensión donde vamos a los colegios, ya sea a nivel inicial, nivel medio, escuelas agrotécnicas también, donde básicamente damos todo lo que es de qué se trata la zoonosis, esta zoonosis, quién la produce, cómo se puede enfermar una persona, a través de qué alimentos, las diferentes especies que intervienen en la triquinelosis y terminamos con una actividad lúdica con los chicos, donde ahí queda plasmado lo que ellos han absorbido durante la charla en cada una de las escuelas. Profesora, ¿por qué es importante abordar estos temas en los niveles primarios, secundarios? Bárbaro. Es muy importante porque ellos son los mejores agentes multiplicadores. Es importante, bueno, ahí durante las charlas salen, sobre todo cuando vamos a escuelas agrotécnicas, o hemos estado también en establecimientos de barrios por ahí más alejados, más periféricos, donde, bueno, tienen, ya sea ellos animales para autoconsumo, o tienen familiares que se dedican a la caza, entonces, bueno, ahí saltan todas estas cuestiones y, bueno, y vemos cómo ellos, al incorporar estos conocimientos que son básicos, van a ser agentes multiplicadores para trasladar esos conocimientos a sus familias. ¿Y este proyecto continuará en lo que resta del año? Sí, la idea es continuarlo, presentamos para otra convocatoria a nivel nacional, ojalá que salga aprobado, pero bueno, si no, ya el contacto ya queda hecho con las escuelas, nos han llamado también de colegios, también de la región, así que, bueno, la idea es continuar. Una vez que se hace el vínculo, ya año a año, la idea es volver, volver a los establecimientos. Gracias.